Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es el décimo tomo de Bakuman, con guión de Sugumioba y dibujo de Takashi Uwata, de Norma Editorial, como veis se llama Expresividad e Imaginación, creo que no dice cuántas páginas tiene pero lo dará las 300, y bueno como siempre os voy a leer la sinosis y os voy a dar mi opinión, dice Saiko y Sujin han decidido no seguir su propio camino con la idea de aspirar a ser autores de éxito, sin saber que el que mueve los hilos en las sombras a Tori, el primer editor que tuvieron, preparan su nueva cometida para conseguir una serie haciéndole caso a pies juntillas a Miura, su actual supervisor, como será la magnífica obra que finalmente presentan después de tantas penurias, bueno me habéis oído hablar en incontables ocasiones de este manga, en este caso en este tomo vemos como los protagonistas se ponen en un ultimátum, que es o crean una obra insuperable o dejan de publicar en la Diablo, lo que les dará bastantes quebraderos de cabeza, también veremos como a Tori su anterior supervisión mete bastante baza, llegando incluso a ser el que dirige los hilos, por así decirlo, y me gusta porque hay mucha más emoción que de anteriores, hay más disyuntivas, y bueno le di 5 estrellas de 5, y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!